hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar una nueva prueba de pago dentro de llena tus bolsillos que hemos recibido de la página panel opinea un negocio donde ganar dinero con encuestas que nos han pagado y que mostramos cada vez que recibimos ingresos a través de negocios que recomendamos desde llena tus bolsillos para que puedan ver y comprobar que están pagando son fiables y son de total y absoluta confianza ganar dinero con encuestas es una de las mejores opciones para hacerlo de forma totalmente gratis por la cantidad de dinero que nos pagan y el tiempo que tenemos que utilizar para conseguirlo si lo diferenciamos con otros negocios es una de las formas o métodos más rápidos para conseguir dinero en internet y aquí vamos a mostrar la prueba de pago que en realidad han sido 3 de 9,90 es decir un total de 27 de 29,70 euros recibidos en paypal te cobra una comisión de 20 céntimos y estos tres pagos los hemos recibido en un plazo de unos 3-4 días en paypal y es un negocio que trabajó con el rotador fin es decir un rotador que nos proporciona todos los días opciones de encuestas para poder recibir ingresos si nos vamos aquí tenemos el panel principal de encuestas si veis ahora mismo donde estoy haciendo el vídeo tenemos 12 encuestas disponibles aquí a la derecha bueno aquí abajo nos aparecen las encuestas minutos 26 por 1 con 30 botón de realizar la encuesta para acceder a la encuesta 2 minutos 20 céntimos otro 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 ves la cantidad de encuestas que tenemos disponibles aquí a la derecha tenemos las encuestas que nos han pagado que hemos podido completar aquí lo veis una de 1,30 de 0,50 de 1,50 de 0,10 hay encuestas que aunque no las completemos por falta de por no dar el perfil o por el cupo lleno nos van a pagar unos 10 céntimos con lo cual está bastante bien y si nos vamos aquí a recompensas podemos retirar en paypal amazon y gcodes que no conozco y aquí a la derecha tenemos todos los pagos que hemos recibido muy importante cuando nos registremos en panel opineam perfil este perfil en vez de que tengo 31 preguntas sin responder esto se responde la primera vez se responden todas las preguntas y cada cierto tiempo van a aparecer actualización de esas preguntas son muy sencillas hay que completar la cien por cien porque si no en este caso vais a tener menos opciones de completar encuestas es cuando tengáis que actualizar simplemente es pinchar en los obsoletos ya van a estar respondidas de antes le actualizáis y como veis es sencillo la primera vez tenéis que rellenarlo bien tenéis que buscar las opciones si no sabéis qué perfiles tenéis que rellenar y que responder en cada pregunta si vais a llena tus bolsillos puntocom en ayuda recibir más encuestas o en ayuda 11 trucos y recomendaciones con encuestas tendréis información basada en mi experiencia donde os explico cómo completar las encuestas qué trucos estrategias llevarlo a cabo para ganar más dinero con este tipo de negocios como podéis ver poco más rellenar vuestro perfil completar encuestas y una vez que alcancemos el mínimo de retiro venir aquí y retirar tenemos paypal con lo cual es totalmente una página totalmente recomendable porque paypal es uno de los métodos más interesantes para poder retirar nos abre muchas posibilidades y la verdad que es un negocio que al trabajar con cid está muy muy bien les recuerdo tenéis llena tus bolsillos puntocom mi canal de blog para tener toda la información y el canal llena tus bolsillos puntocom perdón en el canal llena tus bolsillos en youtube donde tenéis esta información y podéis suscribiros y dar al botón de la campana para estar ratificados nos vamos viendo en más vídeos aquí en tus bolsillos adiós